Vamos a crear otra, otra listla Ah, de nuevo, listla Listla, listla, ya listla Da lo mismo Una nueva lista, ahí si Ya muchachos, entonces, video 2 Acerca de menús, objetos Clases, list, bla 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 La cuestión larga que puse la otra vez Así que atención, vamos a hacer Que este software Tenga inicio de sesión O sea que solamente los usuarios que tengan acceso Van a poder ver este menú Ya los que no, no Listo, entonces, que vamos a hacer Voy a definir, y vamos a escribir aquí Definir los Atributos De un usuario Si Y va a ser, por ejemplo, class Ya voy a definir un usuario Por ende con letra mayúscula Aquí creo que Gonzalo me preguntó Por el chat O por el, por el chat, no, por algo fue No me acuerdo, que acaso era necesario Que las clases fueran con mayúscula Yo le puse por norma o por orden Ya, si yo coloco usuario con minúscula El tema funciona igual Pero se aconseja que usted Lo escriba con mayúscula Cosa que yo vea Cada vez alguna cosa con mayúscula Sé que es una clase O una plantilla en este caso ¿Sí? Esa es la idea Entonces, usuario va a ser Una plantilla Por ende va a estar Con mayúscula Ya, muchachos Entonces, por ahora Nuestro usuario va a tener Un root para ingresar Que va a ser un string Y una password De hecho, mira Y si yo coloco pass Es una palabra reservada Por ende, no puedo usarla Yo voy a colocar clave ¿Ya? Clave O puede ser password ¿Ya? También va a ser un string Ahí tengo mi definición Mi definición De lo que es un usuario Que es una clase Por ende, yo voy a poder Voy a poder construir Una lista con usuario Si se fijan La lista Que es global Esa lista es la de los alumnos Para que no se olviden Ya se llama lista solamente Yo voy a crear otra lista Adresar 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 En español Vamos a crear otra Otra lista Ah, de nuevo Listla 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 Ya, listla Da lo mismo Una nueva lista Ahí, sí De usuario O sea L A ver, ¿cómo le podemos llamar? Porque la de arriba se llama lista Listla Ya, listla No, a ver Ya Listla Dos No, ya List Listusuario Mejor Listusuarios Ya, muy larga Listusu Listusu Es que para que se acostumbre Que siempre comience con list Va a ser global Y obviamente va a ser una lista O sea, listusu Va a ser igual a list Ya Maldito Maldito Disléxico Comence Jack Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo al final del código llamaba al menú, ¿no es cierto? Pero ahora yo voy a llamar a ese menú cuando el usuario esté correcto Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero Vamos a borrar ese menú Ya no se va a llamar inmediatamente Y voy a crear una función principal Una función main ¿Ya? Main ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo por ahora aquí como comentario Voy a poner Voy a registrar manualmente a los usuarios Que en mi caso van a ser dos nomás Registrar manualmente a los usuarios ¿Cuáles van a ser esos usuarios? 1, 1, 1 Con la password 1, 2, 3 Y el usuario 2, 2, 2 Con la password 1, 2, 3 también Ya, esos dos usuarios van a poder entrar Usted puede colocar cualquier otro usuario Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear dos objetos del tipo usuario Digo, por ejemplo A ver Usuario 1, u1 Va a ser igual a un usuario ¿Sí? Y el usuario 2 Va a ser igual a un usuario Creo que le puse usuario, ¿no? ¿Le puse usuario arriba? Sí Sí, usuario Ya O sea, u1 Va a tener un root y una clave Y u2 Un root y una clave Digo, u1.root va a ser igual a 1, 1 y 1, 1 U2, perdón U1.clave va a ser igual a 1, 2, 3 U2.root y así, bueno Con todos los que usted quiera Estos son los usuarios que van a poder tener acceso A mi plataforma No, va a dar lo mismo Porque este es un objeto distinto ¿Sí? Recuerden cuando hicimos el tema acá Con unas cajitas Nosotros teníamos El tema de Unas cartitas acá Y daba igual si Una de esas cartitas tenía La paz pura al que la otra Va a dar lo mismo Porque son dos ¿No es cierto? Cartas distintas O lo que es acá Dos objetos distintos ¿Y qué tengo que hacer ahora muchachos? Añadir esos objetos a la lista ¿Cómo se añadía a la lista muchachos? List ¿Cuánto se llama? Listusu Punto Append ¿No es cierto? Y ahí voy a u1 Y listusu.append U2 Vamos a seleccionar Todo lo que escribimos en el mine Por favor Control X Para cortar Y vamos a llamar a la función Registrar Usuarios ¿Ya? Registrar usuarios Y en la parte superior de la mine Vamos a crear esa función Registrar usuarios Y ahí vamos a pegar el contenido Entonces Control V Ahí está Mira Y esa función ¿Qué hace? Registrar a los usuarios Si usted quiere agregar Más usuarios A su software Aquí En esta función ¿Sí? Muy tierno Pregunta para Matías Matías ¿Qué ocurre si yo ejecuto Este tema ahora? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué no? Claro Mira Creo a los usuarios Y no pasó nada Perfecto Por lo menos No envío ningún error Entonces Yo tengo que Que hacer Primero Que el usuario Bueno Que llamar A la función Principal En algún momento Y en ese momento Se ejecuta mi software Y voy A pedir al usuario El root Y la password Root ¿No es cierto? Root input Entonces Root De hecho Para hacerlo Un poco más hermoso Nomás Vamos a poner Login Del sistema ¿No es cierto? Y usted ahí Hace Que sea un poquito Más hermoso ¿No es? Perdón Es que esa Esa del menú Se llama cuando el usuario Este bien ¿Si o no? Obvio Y voy a pedir La clave Root input Contraseña ¿Cierto? Guardamos Registrar a los usuarios En la principal O sea Creado usuario Login Ahora ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver ahora muchachos? Según ustedes A ver Si es que está bien o no ¿Ya? Y yo tengo a los usuarios En la lista ¿Y cómo recorro una lista? ¿Cómo voy a item item? Con un for 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 Por ejemplo Puede ser For u Por cada usuario En la lista de usuarios ¿Cómo se llama esa lista? ¿Cómo se llama la lista de usuarios? LIS USU Por cada Por cada usuario En la lista Y ahí tengo que hacer un if Por ejemplo Yo puedo decir If U.root Es igual Igual al root And Y And Y U.clave Es igual Igual a clave ¿Qué quiere decir en ese En ese momento Quiere decir que está ok El usuario Está ok Que está ok Y yo lo voy a escribir así Ok ¿Ya? Y alguien puede decir Profesor Entonces En el else Estamos mal Y ahí vamos a tener un gravísimo error Que quiero que lo vean ¿Ya? Poner atención Supongamos que por ahora Yo envío un print nomás Es decir Usuario ok Por eso Pero esperen un momento Usuario mal Necesito que escriben eso Y lo ejecutan Por favor Si Escribimos esto que está aquí El false Con letra mayúscula Por favor Eso sí que sí Sí que es así Entonces cuando El usuario esté ok Muchachos Cuando el usuario esté ok Yo voy a decir Existe Igual True Porque lo encontré Si Y para que no busque más Voy a hacer un break O sea Me voy a salir De ese ciclo Y ese else Ya no lo voy a utilizar ¿Si? No sirvió el exit ¿Perdón? No Puedes poner exit ahí Para que salga Es que si pones exit No sé lo que ocurre ¿Ves que nosotros vimos En otro video Vimos el tema del exit Lo que hace el break Es salirse del ciclo ¿Qué es lo que hace el break? Cualquier ciclo que esté Que haya un break Se sale del ciclo O sea Si nosotros Como el ejemplo Que teníamos acá Hubiese sido Soto Le digo si es Listo Y nos sigo preguntando Por los demás Pero antes Cambio el Existe true ¿Para qué? Para preguntar afuera Oye Existe su usuario ¿No? Si Ah Llamo hacia el menú Y si no envío un mensaje ¿Ya? Está bien Eso va a tomar solamente El primer usuario Pero el segundo usuario No 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 es que tome solamente El primero Va a ser así Primer usuario ¿Está o no es bien? No Y esto se va al otro ¿Está el otro bien? No Al otro ¿Está el otro bien? Si Ahí recién se sale ¿Sirve para todo? No Es que no 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 Espera Deja poner pausa ¿Cómo arrojar un mensaje? Mira Fuera del ciclo Por favor niños Fuera del ciclo Aquí Yo digo If Existe Igual Igual A true O sea Si es que existe El usuario Yo voy a decir Print Estamos Ok ¿Si? Si no Print Mal Y va a salir Del software No hace nada más ¿Ya? ¿Ya? Y aquí vamos a dejar comentado algo Esto es muy tierno Y de ahí lo voy a explicar En algún otro video Tierno va a poner ¿Ya? Que usted escriba tierno también Porque en otros videos Vamos a creer que esto es demasiado tierno ¿Ya? Si ejecuto eso Login Ya a ver Uno, uno De hecho ahí vamos a colocar uno Nada que ver Mal Y listo Envió un mal nomás Uno Vamos a arreglar un poquito De error aquí Ahí si Vamos a ingresar uno bien Dos, dos, y un, dos Un, dos, tres Ok Y lo envió una vez nomás Si ¿Por qué fue necesario Crear este Existe Y aquí cambiarlo Porque si no Lo va a enviar muchas veces Estamos ok Mal, 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 mal Cuántos usuarios sea En cambio Con esta forma Con este algoritmo Tú puedes decir Ah, preguntar Una vez nomás Si es que existe Y listo Mal, ok Sería todo esto Sería todo esto Que está aquí Hasta ahí En un ciclo Mientras Existe Igual Igual a False Y mientras no exista Lo pida Lo pida Lo pida Lo pida Eso lo vamos a ver En un Quizá próximo video Dígame Si es que estamos ok ¿Qué vamos a hacer? Voy a borrar ese mensaje ordinario Y voy a llamar al menú Creo que le puse menú Ya Si fui un buen programador Debía haberle puesto menú Le puse menú O sea Va a ejecutar Todo lo que tengo ahí Y eso ya está listo Ya, mira Ahora Si usted No ha visto ese código Del día de miércoles Y está diciendo Oye, ¿qué hicimos acá? Está frito Porque tiene que estudiar Y repasar ¿Ya? Menú Y si no está mal ¿Qué es lo que ocurre? Que este 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 software solamente Va a estar Para que uno ingrese Una vez nomás O sea, yo digo A ver 1, 1, 1 1, 2, 3 Bien Entró al menú Salir Pero ¿Qué ocurre Si yo entro de nuevo Con un usuario Nada que ver? No Y no me deja entrar de nuevo Entrar de nuevo Entrar de nuevo Entonces ahí Ahí viene Ese tema Que mi hijo Puebla Profesor Y si yo quiero que entre de nuevo Y que sea 3 veces Por ejemplo Hay que hacer Que pida la clave Mientras No exista Si no existe Esa clave Entonces Mucha atención Con el cambio acá Y voy a dar tiempo Para que lo copien Para que no lo hagan Junto a mí ¿Ya? Pero esperate un poquito Es que pido Lo mismo Ahí me va a grabar Sí, te daré ¿Ya? Entonces Pía va a ser Pía olla azul La pueden buscar en el frente Profe ya me agregaron ayer Alguien ¿En serio? Sí Ya, ya le agregó a alguien ¿Quién le agregó? ¿Se puede decir o no? Ay, no me acuerdo Como se llamaba Pero nada En Facebook Pero no me acuerdo Como se llamaba José Cortés No se pilló 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 Lo siento Bien Ya Pía Entonces usted Escribe nomás Si no quiere hablar Y si no Habla Ya Atención muchachos Porque vamos a hacer El tema de los intentos Martín ¿Qué es lo que está haciendo Pía En este momento? Da Un contador Igual a cero ¿Ese contador Para qué va a ser Pía? Para contar los intentos Usted se muestra que tiene tres Para contar los intentos Siempre van a ser tres Gracias Fíjate que escribo Mientras contador Distinto De tres Y lo que va a tener que hacer es El El tap hacia acá O la indentación Esa es la Eso es como se llama En pronunciación El tap Intentación Indentación Intentación Para que suene más pronto Sí, para que suene más bacana Pero el tap suena mejor Intentación No, el tap suena mejor Nada de lo mismo El tap ya Y De acuerdo Todo el mundo Perterce Al ciclo Cuando está mal El usuario La pía creo que va a hacer algo No, eso fue otra cosa Ahora No me acuerdo Y esos son los intentos Supone que va a poner Cuántos intentos le quedan Si está mal Perfecto Intento Igual Adriss O sea, eso es solamente Para que muestre Oye No sé Te quedan un intento Te quedan dos Es solamente Un contador llamado Y Y que es lo que hace Cuando está mal Resta los intentos Mira que tierno Mira que tierno Que tierno Que tierno Resta los intentos Y No sé qué más No ¿Qué más puede ser Señor José? Ponele que murió Lo que va a preguntar Pia Es si los intentos Llegaron a cero Porque si va a cero Caput Caput Murió Eso Murió Caput Si Veamos Lo que ocurre con el contador Siempre va a ser Creo que siempre va a ser Cero ¿O no? Ponte a esa pantalla Ya no lo tengo ya No ¿O no? A ver veamos Ah si no el contador Si ¿Cómo lo hace? Acá Acá Entonces hay que aumentar Ese contador Para que el ciclo No sea eterno ¿Si? Con y para todo el mago Entonces Pia Que te busque Y no te agreguen A favor Que no le agreguen San Martín No le brillen los ojitos San Martín Ya Los pongo todos malos primero Ya Todos malos no más Malos Malos Murió Bueno ahí algo ocurre Pero no hay ningún problema Digamos If Y A ver Y Igual a 3 Y no la voy a pegar Y por qué es 3 Ah Porque primero le pusiste Y menos 3 Entonces Ah Por aquí le puse menos 3 Y yo voy a cero Excelente No hay problema Y ahora si Ahora si Mal No es cierto Mal Reseña Listo Murió Ahora como hacer Pia Para que muestre los intentos Si Ahí Pia va a hacer un cambio Para que muestre Le quedan tantos intentos Porque no puse Porque no hice el print Ah un relevo Si Mira tienes razón Pia vamos a hacer un relevo Con José ¿Qué? ¿Qué? Ven que para Pia Ya Calma Esta falta ahí Ah no Ya No creo que no va a hacer Ya Me ilusiona Ya ven a escribirlo Ya ven Ya ven José Cortés Para el grupo ¿Esta puede ser un nuevo Facebook? ¿No? Ah José Cortés Sí José Cortés Josécito bien bello Josécito bien bello Yo lo agrego A mí 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 Está grabado el señor Palacio Luis Palacio Para que lo busquen Y se va a escuchar en ese libro ¿Sí? ¿Me va a preocupar? No No Quedan y intentos Bien A ver si está bien Quedan tanto intentos ¿Y esta vez? Bien Quedan dos intentos Quedan un intento Quedan un intento De nuevo ¿Una ejercicio? ¿Ya fue? Sí, ya fue el break ¿Ya? A ver ¿Qué verdad? ¡Sí! Sí, po Ya, tirnecitos Pero si fue hace rato Es que era De las 5.25 Hasta 20.00 Para las 6.00 Muy feliz Ya, pero si después lo voy a dejar ir ¿Ya? ¿Ya? ¡Suscríbanse, denle me gusta, compartan! ¡Suscríbanse, denle me gusta, compartan! ¡Suscríbanse, denle me gusta, compartan! ¡Ya listo! Gracias.